El tribunal decidió tutelar los derechos a la dignidad y vida de 5.000 internos de la cárcel de Villahermosa. Esto implica que en dos meses, la dirección regional del INPEC deberá tener listo un plan de traslado de internos a otros penales del país fuera del Valle del Cauca. Los más de 4.000 internos que tienen que salir del establecimiento penitenciario tendrán que ser ubicados en otros centros penitenciarios de la región. En dos años, el Centro de Reclusión de Mediana Seguridad de Cali solo deberá albergar a 1.700 internos. Levanta la restricción al ingreso de más reclusos al penal que se había proferido para controlar la situación de hacinamiento. Esto tal vez no asegure que en el plazo de dos años se pueda tener en la cárcel Villahermosa un total de 1.700 internos que es la capacidad instalada. Anexo a esto, la orden judicial obliga al INPEC a tener listas en ocho meses adecuaciones locativas del penal. Un acuerdo internacional firmado por Colombia contempla condiciones para cada interno como el sistema sanitario en cada celda, 7 metros cuadrados de espacio y una cama. Gracias.